Métodos de tortura parte 11 Aplastamiento por elefante Hablamos de un método utilizado en varias regiones del mundo Especialmente en la India durante casi 4000 años Usualmente contra defraudadores de impuestos, rebeldes, soldados enemigos y ladrones Este animal que podía llegar a pesar más de 6 toneladas Debido a su fuerza e inteligencia simbolizaba el poder Y por eso era el verdugo Además se podía domesticar y enseñar a torturar Ya sea prolongar la agonía de la víctima aplastando sus piernas y brazos O matar rápidamente pisándole la cabeza También destacan apuñalar hasta la muerte a los culpables con cuchillas colocadas en sus colmillos O aplastar al reo con una pata y con la trompa arrancar de las extremidades una por una Todas estas ejecuciones a menudo eran públicas Y servían como advertencia para cualquiera que se atreviera a violar las leyes La práctica finalmente fue suprimida en el siglo XIX Por los imperios europeos que colonizaron la región Como curiosidad a veces el elefante arrastraba al condenado por las calles antes de la ejecución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!